Hoy la tenemos con nosotros. Una chica de 28 años que empezó en esto de la música, según ella misma cuenta, escuchando a su abuelo cantar. ¿Ah, sí? Algo muy bonito. O sea, que viene de familia. Viene de familia. Ella es cantadora de flamenco, últimamente fusionando un poco ese flamenco que dice bien, chica, ha escuchado y está con nosotros, de la tierra. Cacereña Zaira Gómez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros aquí. Guapísima. Muchas gracias. Estupenda. Más guapa en directo que en vídeo. Sí, oye, vamos a decir algo también de... Ah, es verdad que no viene sola, no viene sola. Claro, es que ahora le has quedado a él como el feo del grupo. No. No me recuerdo, Dios. No. Qué mala leche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un ambienista. Geni Simoes. Geni, ¿cómo estás? Bueno, tranquilo, bien. Tranquilo, estás bien. Estás a gusto. Sí, qué gustito. ¿No has visto que es un programa... Sí. Es un programa serio. Muy familiar. Muy familiar, exactamente. Vienes ahí con tu aparato a cuesta. Sí. El teclado. Lo que queda bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo se encuentra hoy en día la música flamenca? Cuéntanos un poco. Pues, bueno, después de haber acabado el veranito, ha estado bien dentro de los momentos que hemos... Viviendo. ...hace todo el mundo, sí. Pero, bueno, bastante bien. No ha faltado trabajo y, bueno, entre unos grupos y otros, ya que estoy en varias formaciones, pues, bastante bien. Oye, Zaira, definenos un poco a Geni. Bueno, a Geni lo conocí estudiando magisterio musical, que hemos estudiado los dos magisterios. Y, bueno, nos conocimos y vi en él un gran pianista, por supuesto. Y, bueno, empezamos a trabajar juntos. Grabó también conmigo el disco de Allá Donde Quiero, hace un par de añitos. Y, por supuesto, cuento con él siempre que puedo, porque es un gran pianista y me gusta mucho tocar con él. Me siento muy cómoda y muy bien. Hay fusión ahí entre los dos, ¿no? Sí. Feeling artístico. Oye, Zaira, ¿cómo empiezas, Ernesto, de la música? Pues, desde pequeñita, la verdad, empezamos a formar un grupo, bueno, empecé como solista en el coro rociero de la Casa Andalucía. Y ahí conocí a Ismael Moya, a Hitor, que estuvo aquí con vosotros. Estuvieron aquí la semana pasada. Que era muy chiquitino, muy pequeño. Y, nada, empezamos a formar un grupo de flamenco fusión, que se llamaba Sabor Flamenco. Y ahí fueron mis inicios. Y desde ahí, pues, he pasado por el flamenco más puro, cantando para baile, cantando para atrás, un poquito de todo. Bueno, para conocerla, yo creo, Rafa, que lo primero que tiene que hacer Zaira es escucharla. Antes de seguir con la entrevista, de contarnos multitud de cosas que nos va a contar esta noche en Ponte Pijama, Zaira, es que nos cante algo. Que nuestros espectadores la escuchen. Claro, claro, porque es lo suyo, ¿no? Zaira, ¿qué nos vas a cantar en esta presentación? Pues, voy a hacer un tema, en este caso, es una versión de un cantante de Pancho Céspedes. Y no es una versión flamenca, pero bueno, nosotros nos la hemos llevado un poquito a nuestro terreno y suena muy bonito. Así que vamos a hacer Vida Loca. Pues, con todos ustedes Zaira y Vida Loca. Que tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Y aunque el pensamiento no le gane al tiempo, y el sentir lo que me mata, y aunque estás adentro y este sentimiento se me antoja eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. De esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento, y no me abandona porque que a mí me toca esta vida loca. Y aunque estás adentro y este sentimiento se me antoja eterno, esta lejanía duele cada día. Cada día porque no te tengo, no tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. de esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento, y no me abandona porque a mí me abandona porque a mí me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Esta vida loca loca. La vida loca. La vida loca. La vida loca. La vida loca. Tu vida loca. Tienes algo muy flamenca que últimamente, no sé si por lo comercial o por el tiempo que vivimos, te vas fusionando un poco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hay que hacer, yo principalmente hago flamenco, pero bueno luego me he ido adaptando un poco a lo moderno, también me gusta mucho lo moderno, y cojo un poquito de cada y lo llevo un poco a mi terreno. Pero esta ahora como un poco más de moda el flamenco, no vende más. La verdad que sí, además han salido muchos artistas jóvenes ahora mismo del flamenco y la verdad que sí, que está en alza y bueno, que siga así, ojalá. Ahora mismo, Zeyra, estás en un espectáculo que se llama Soledades, ¿puede ser? Sí, bueno, estamos trabajando en ello ahora de cara al invierno, para hacer versiones de este tipo, flamenco, es más de flamenco quizás que de fusión y bueno, trabajando en ello para poder llevarlo a cabo. Este verano he estado con el ballet flamenco de Cáceres y también con un espectáculo ecuestre que se llama Rismo a caballo y con Lo Mío. Hemos leído un poco y nos hemos informado que has colaborado y has trabajado junto a grandes artistas como puede ser Jesús Custodio, Javier Conde, Daquel Palma, ¿qué has aprendido o qué has cogido de cada uno de ellos? Bueno, yo creo que siempre se aprende de otros compañeros en este caso, y es muy enriquecedor trabajar con muchísima gente. Bueno, con Javier Conde he estado fuera en el extranjero, que ha sido también una buena oportunidad para que nos conozcan fuera, bueno, a él ya le conocían muchísimo, pero bueno, siempre es muy bonito salir y ver un poco lo que hay por ahí, lo que os gusta el flamenco, etc. Y bueno, con Jesús estoy trabajando ahora, estamos haciendo cositas... ¿Juntos? Sí, estamos trabajando juntos y con muchos proyectos y muy bien. Oye Zaira, y cuando no estás con tu arte, con tu cante flamenco, ¿qué escuchas? ¿Qué música te gusta escuchar? Pues la verdad escucho de todo, ahora mismo estoy escuchando últimamente el nuevo disco de Alejandro Sanz, escucho India Martínez, María Toledo, o sea, escucho un poco de todo, ¿no? Siempre dentro de mi estilo, claro, pero sí, escucho un poco de todo, escucho jazz también, un poco de todo. Muy variado, ¿no? ¿Cómo es la Zaira cuando no estás subida a un escenario? ¿Cómo es la Zaira de Calla? Pues yo creo que soy muy sencilla, una persona muy normal, no sé, soy, me considero una persona humilde y, no sé, me gusta trabajar en serio y lo que me propongo, pues intentar llevarlo a cabo. Hay veces que no se puede conseguir, ¿no? Pero bueno, lo que me propongo, intento llevarlo a cabo. Yo le quería preguntar a Geni... Lo tienes allí callado. No, claro, por eso quiero yo escucharle. Quiero primeramente preguntarle si empezaste ya con el flamenco o tenías otras tendencias antes de empezar a tocar. No, yo el flamenco, de verdad, lo que es realmente dedicarme al flamenco, en lo poquito lo he dedicado fue gracias a Zaira y a su proyecto, ¿no? Fue llegar aquí a Cáceres y tal, pero yo no comencé con el flamenco. De hecho, incluso me caía mal porque no era capaz de comprenderlo siendo más chiquitillo. ¿De dónde eres, Geni? Yo soy de Esparragalejo, un pueblecito que está al lado de Mérida. De la tierra también, extremeño. Tiene un nombre un poco raro, pero es de aquí, de al lado. ¿Sólo toca el teclado o algún instrumento? También toca las percusiones. Si percusionistas, vamos, más bien no con el tema de las percusiones latinas, pero sí con las percusiones africanas, lo que viene siendo también, vamos, lo que es Jan B, percusiones de darbucas y percusiones menores. Oye, Zaira, ¿el público cacereño te lo llevas de calle o te cuesta? ¿Es más fácil el público de fuera? No, el público cacereño reacciona muy bien con el flamenco. Además, creo que en nuestra tierra gusta muchísimo el flamenco. Entonces, yo creo que es un público que, bueno, que es fácil, entre comillas, llevártelo. Y sí, les gusta mucho el flamenco. Bueno, Zaira, ¿sabes que estás en un programa diferente? Sí. Espero que estemos a gusto y te guste. Pero yo veo aquí un señor...